Todos estos personajes destacamos a una pescadora que conocimos justamente en Isla Venado porque ella destaca por su trabajo en la pesca, pero también nos dimos cuenta de que tiene otra faceta que la hace muy admirada y que nos va a hacer aún más la boca agua. Haciendo lo que más le gusta, así nos encontramos a Doña Seidy en una calurosa mañana en Isla Venado, su lugar de nacimiento. Pesca desde que tiene memoria. Sus padres le enseñaron este oficio cuando era pequeña. Sí, eso es algo de casi que de toda la vida, que yo soy nativa de aquí, de la isla, y eso es lo que aprendí. Para mí la pesca es muy bonito, el deporte, ¿verdad? Yo trabajo, bueno, cuando son las mareas buenas, vamos dos, tres veces al día. De ahí vengo a hacer mis cosas a la casa, después a la cebillera. Viera que nos fue muy bien a pesar de la pandemia, porque había gente que venía, mucha gente de afuera, y a uno le daba miedo, ¿verdad? Pero ya después, ¿no? Con los protocolos del higiene y todo, hemos salido adelante. Doña Seidy es conocida en la isla por su trabajo en la pesca, pero también por su buena cuchara. Hola, buenas. Les ofrezco un cebichito, yo se los preparo. Aquí en la isla no había ninguna cebichera, y yo como lo vendía en mi casa, de ahí se me hacía muy difícil, y entonces mejor. Mi esposo me dijo que hiciéramos un local, y poquito a poco, con el esfuerzo de nosotros de estar pescando, le hemos metido, digamos, bastantito al negocio. ¿Es el mejor entonces aquí? El mejor porque es preparado por mí, sacado al pescado por mí. Con el sudor de mi frente voy a sacarlo y lo vengo a preparar. Si usted visita Isla Venado, tiene que hacer una parada obligatoria en la famosa cebichera de Doña Seidy. Bueno, con el permiso de todos ustedes que nos están viendo, aquí nos vamos a comer el cebichito Doña Seidy, junto a mi compañero Mendieta. Vamos a probarlo. Riquísimo. Muy bueno, Doña Seidy. ¡Suscríbete al canal!